Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Ubisoft y Electronic Arts están en plena disputa por la marca Ghost. Atentos, porque Ubisoft presenta alegaciones contra el registro de la marca realizado por Electronic Arts alegando que la palabra Ghost la llevan utilizando ellos desde 2001 con la marca Ghost Recon. O Ghost Recon, como queráis pronunciarlo, ya sabéis. Ubisoft ha decidido tomar medidas según la fuente de la noticia e iniciar una disputa con respecto al uso de la palabra Ghost con Electronic Arts, nombre que esta última ha intentado registrar como su propio nombre para su nuevo estudio. Ubisoft considera que esto podría causar confusión con la saga Ghost Recon. Ubisoft ha presentado una reclamación oficial por las propuestas de registro presentadas por EA para su estudio, recordemos Ghost Games, es el nombre del estudio sueco responsable del último Need for Speed. Pero Ubisoft ya lleva un tiempo oponiéndose al uso de esta marca de Ghost por parte de Electronic Arts, alegando que ellos mismos llevan empleando a la marca Ghost Recon desde al menos 2001. Las solicitudes de Electronic Arts se presentaron en marzo de 2015. Ahora Electronic Arts puede responder a las alegaciones con un plazo límite fijado para el 9 de marzo. Según la decisión que se tome y la reacción de las compañías ante la misma, el caso podría incluso llegar a los tribunales. Algo bastante serio ya. Seguiremos informando qué es lo que ocurre. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.